Vamos con el hielo, rimo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el hielo Vamos con el hielo, rimo, cintura, rodilla, el piso, va y pasa el hielo Y cuenta como vamos, 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 vamos Ya va a pasar la caliente, va a ser toda mi hielo Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor La vida está como vamos, 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 vamos Para bailar y yo caliente, de pal y de frente Nos favorece el sol, tu bronceado y el calor No puedes dar metal, su, su, su Sube la suela, baja la icona, va y pasa la suelta la cadena y va a ser todo lo que tiene la hielo Sigue, 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 este party no tiene fin Sí, yo estimo en que la banda confura, canta la suena suena, su desantela, sí que me paso bien Suena la rumba afuera, que hay muchas leches, mirar escena No, 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 no Vamos con él, rimo, cintura, rodilla, el piso, va, 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 vamos El ritmo, controlando No puedo comer, ritmo, cintura, rodilla, piso, va y va a seguir Y el cuento está como como va, como va, como va a rumbear Va a pasar la caliente, con toda mi gente No favorece el sol, tu bronceado y el calor No puede estar mejor, su, su, su Y el cuento está como como va, como va, como va a rumbear No puede estar mejor, su, 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 su